Hemos todo ya básicamente en la casa preparado, linterna, luces, generador, y es mejor estar preparado que lamentar. El estado del sol ya es estado de emergencia, lo declaró el gobernador Ron DeSantis. No se sabe con certeza qué parte del estado golpeará con más fuerza, pero sí se sabe que será peligroso. Espera que lluvias, lluvias fuertes, flujos de flujo, flujo de flujo de flujo de flujo, incluso tornados isolados. Hay que esperar lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones repentinas, crecimiento de marea e incluso tornados aislados, dijo DeSantis. También insistió que los habitantes de Florida deben estar preparados con agua, comida, baterías, medicina y combustible principalmente. Muchos residentes ya han comenzado a tomar medidas de prevención, por ejemplo, llevar sacos de arena. Buscando arena por la tormenta esta que viene para que nos cubra el agua, que no se nos meta la casa. La ciudad de Tampa, que podría sufrir los efectos de Ian, ya ha coordinado con el Distrito Escolar del Condado Hillsborough las escuelas que servirán como albergues. Tenemos 46 refugios, afirmó la alcaldesa de Tampa, Jane Castor. También ya están listos los buses escolares que se usarán en caso de evacuación. Aquí las gasolineras estuvieron muy ocupadas el fin de semana, ante la posibilidad de que se emita una orden de evacuación. En la zona central, Orlando y sus alrededores, los residentes salieron a hacer compras de precaución. El agua fue el producto más demandado y en muchos lugares se terminó. El gobernador llamó a los residentes a estar atentos ante posibles órdenes de evacuación. La llegada de Ian ha provocado, además, alteraciones en unas agendas, por ejemplo, la del presidente Joe Biden, que tenía planeado visitar mañana el área de Orlando para participar en un evento del Partido Demócrata, pues ya no lo hará. También la NASA tenía planeado mañana un tercer intento para lanzar la misión Artemis I y ha sido pospuesto sin fecha definida. Así que todo esto se está alterando por la inminente llegada de este huracán al estado de Florida, Nicole Johanna.